Una bandera gigante con las demandas permanentes del movimiento estudiantil cubrió la fachada del edificio Gabriela Mistral al comenzar la marcha de este jueves. De acuerdo a estimaciones de la CONFECH, cerca de 80.000 personas participaron de la manifestación que se desplazó desde Plaza Italia a la estación Mapocho. Las federaciones universitarias, junto a la CONES y el Colegio de Profesores, levantaron un programa por la educación con cinco ejes. Excelencia, acceso, gratuidad, educación pública y democracia. Frente a diversos anuncios electorales, el presidente de la FEUC explicó que cuando la educación es entendida de verdad como un derecho universal, no corresponde hablar de focalización en el gasto público. Nosotros queremos gratuidad universal en todos sus niveles, en entender que el dinero no sea un intermediario para poder acceder al derecho a la educación y que también esto no sea un sistema de beca, que justamente es la realidad del modelo que tenemos actual, sino fortaleciendo las instituciones y entendiendo que nuestra prioridad tiene que estar en impartir una educación de calidad, una educación integral que reconozca a nuestro pueblo de Chile y no que sea un espacio de exclusión como es hoy en día. A 40 años del golpe de Estado, que significó una profunda reestructuración del sistema educativo chileno, los voceros y dirigentes reflexionaron sobre las consecuencias que el modelo impuesto por la dictadura ha dejado a la actual generación, como así también se refirieron a la necesidad de recuperar el rol público que jugaron las universidades en la promoción de una sociedad más democrática y cohesionada. Siempre se ha criticado un poco que las universidades son para el elite, más aún la Universidad de Chile, la Católica, un poco la distribución socioeconómica que existe en las mismas universidades, en la USACH pasa algo muy particular, como lo pasa también en la Universidad de Regiones, o sea, tampoco es una realidad solamente en la USACH. Este año sobre todo se ha avanzado no solamente en la Universidad de Santiago, sino que en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, con elementos de admisión que permiten ser más democrática la universidad, entendemos que esto no son medidas paliativas, porque finalmente el sistema es el que genera la segregación. Porque las imágenes prohibidas no son solo lo que ocurrió, por ejemplo, con la violación y el atropello de los derechos humanos, sino que también esas imágenes prohibidas son las que se han enriquecido día a día con endeudar a las familias chilenas y con privatizar su vida. Y eso también es una lucha a la cual tenemos que superar. El diálogo con nuestra generación es algo que todavía no termina de cuajar, hay fuerzas que todavía tienen que seguirse proyectando en eso. Nosotros entendemos y encontramos súper legítimo que hay mucha gente que le tenga una desconfianza gigante, como también lo ha demostrado nosotros, al sistema electoral, y que por lo mismo levanta alternativas distintas a las nuestras. Nosotros también muchas veces hemos ejercido la abstención activa, sin embargo hoy día creemos que lo que se juega a Chile es un ciclo histórico al cual tenemos que enfrentar y no le podemos permitir a lo mismo de siempre llevarse el movimiento social al bolsillo. Hemos visto que hemos dado pasos importantes, yo creo que todavía nos queda mucho, sobre todo entendiendo que personas que egresaron de nuestra universidad fueron quienes hicieron la constitución, quienes hicieron el modelo económico de la dictadura, pero justamente hemos visto que por primera vez la universidad se hace parte de estos actos, primera vez que estamos avanzando en conjunto como comunidad, y por lo mismo creemos que es un paso de inicio que es muy potente y que esperemos que trascienda a otro espacio. ¿Y el año en que falleció Fernando Castillo? También, justamente un año en que falleció el único rector que ha sido electo por toda la comunidad universitaria, un rector que defendió los derechos humanos y un rector que también yo creo representa esa visión que tenemos de un país, que es un país inclusivo, que nos toleramos y nos respetamos entre todos, pero también somos consecuentes con las búsquedas que tenemos, que sobre todo asegurar los derechos sociales para todas las personas. El acto central, junto con condenar el golpe, cuestionó también la profundización del modelo de mercado ocurrido en los más de 20 años de transición. Hace 40 años, hace 40 años un cruel golpe de Estado terminó con el proyecto más importante que ha conocido la sociedad y la política chilena. Pero los 40 años no son solamente 40 años desde que se terminó la democracia y 40 años de violación en los derechos humanos. Hace 40 años también nuestra educación empezó a convertirse en una mercancía. Cuando terminó la dictadura nos prometieron que ahora sí que sí la alegría iba a llegar. Y la mayoría de Chile se tranquilizó y confió en que empezaríamos a dejar atrás la herencia de la monestatista. 20 años después la educación es un negocio todavía más profundo. Al gobierno de Patricio Elwin se le ocurrió inventar el financiamiento compartido para que cada cual comprara la educación que le alcanzaba. Al gobierno de Ricardo Lagos se le ocurrió invitar a los dueños de los bancos a la fiesta del negocio en la educación. Y el gobierno de Michel Bachelet protagonizó la mayor traición al movimiento estudiantil cuando tuvo la oportunidad después de la revolución pingüina. Desde el 2011 que permanentemente somos cientos de miles en las calles. Cientos de miles exigiendo un nuevo país exigiendo que una vez por todas dejemos atrás la pesada herencia pinochetista. Queremos construir un país nuevo un país donde Pinochet ya no esté presente en cada una de nuestras vidas. Porque Pinochet se fue pero seguimos viviendo en el país de Pinochet con la educación de Pinochet con las AFP de Pinochet con la salud de Pinochet. Llevamos tres años gritando todos los meses ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡La educación de Pinochet! ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡La educación de Pinochet! Tres años llevamos gritando que va a caer la educación de Pinochet y de Michelet. Pero compañeros más temprano que tarde vamos a poder gritar que viva la nueva educación que construyeron los estudiantes que construyó el pueblo de Chile con sus modernizaciones. Participaron como invitados el nuevo presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre Manuel Ahumada así como un representante del movimiento estudiantil brasileño que ha cobrado importancia luego de las protestas de los últimos meses. Bueno compañeros nuevamente la presencia de carabineros se ve en la marcha reprimiendo al estudiante que sale a manifestarse nuevamente... Una barricada en calle José María Caro produjo la primera intervención de carabineros que rápidamente derivó en enfrentamientos en las inmediaciones del mercado central mientras el acto aún se realizaba. Los primeros balances de la jornada contabilizan cinco carabineros heridos y más de 90 personas detenidas en Santiago. Los incidentes que se produjeron en el sector de Mapocho destruyeron mobiliario urbano y se reportaron intentos de ataque en contra del comercio. Posteriormente los disturbios se replicaron en bandera con General Maquena en el Parque de los Reyes en el sector del Museo de Bellas Artes en el Parque Almagro y frente a las oficinas del servicio electoral el que resultó apedreado. La Confech convocó a una nueva manifestación en repudio al 40 aniversario del golpe militar para el próximo 11 de septiembre a las 18 horas.